Bueno, Esperanza, ¿cómo se encuentra? Pues muchísimo mejor. Yo creo que estoy ya recuperada. ¿Su marido también? Mi marido también. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, una mala experiencia, pero ¿cómo la ha vivido? Bueno, pues hemos tenido mucha suerte porque tenemos muchos amigos que no lo han podido. Algunos que no lo han podido. ¿Ha estado en la sanidad pública, en la Fundación Jiménez Díaz? Yo quiero aprovechar para agradecérselo a todos los que nos han atendido, darles las gracias a ellos y a todos los que hacen posible que estemos aquí, pero que tengamos alimentos, tengamos medicinas y tengamos todo lo que necesitamos. Y por supuesto al Ejército, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. La veo emocionada. Tengo que dejarte porque me está dando frío. Sí, sí, que la veo emocionada, digo. Pues sí. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que esté bien, de que la haya podido... Trabas de guardia por mí. Sí. Vale, ya lo has conseguido. Bueno, pues muchísimas gracias, mucho ánimo, de verdad. Gracias.